Disfruta de cada momento Dale fuerza a cada uno de tus pensamientos Aunque a veces sea necesario Mi cabeza no resiste nadar en silencio Doy la vuelta al mundo sin salir del barrio El tiempo es oro, jamás lo traté con desprecio Calmo ansiedad cada tarde en el entreno No me pongo freno, no aguantáis ni la mitad Vuestra boca solo escupe frases de fogueo El día que me canse no lo podrás ni contar Encontré la cura a tu veneno Mi locura bajo llave intentará escapar Y si lo intenta juro que yo pisaré su cuello Ahora sonrío, no pensaré abandonar La vida pasa mientras tú la observas Sin darte cuenta, luego lamentas no poderla disfrutar Vida sola y una baila bajo la tormenta No existe nada que no se pueda solucionar Disfruta de cada momento Los errores o lecciones Una nueva oportunidad Dale fuerza a cada uno de tus pensamientos Siempre existe una nueva oportunidad Disfruta de cada momento Los errores o lecciones Una nueva oportunidad Dale fuerza a cada uno de tus pensamientos Siempre existe una nueva oportunidad Suspiro mientras miro al cielo Hace años que te fuiste pero siempre te llevo conmigo Cuánto tiempo tú perdiste diciendo no puedo En las buenas y en las malas a tu lado, primo Aprendí a levantarme tras cada tropiezo Miro hacia atrás repasando mis últimos años Solo creo en mí, delante del espejo rezo Soy yo mismo quien sacó provecho de mis daños Todo pasa por algo, yo sí sé lo que valgo La vida un regalo, siempre al lado mi hermano Mi presente cabalgo Nunca pienso en dejarlo, el futuro en mis manos La muerte espera atrás la puerta Me siento diferente entre tanta gente Nada es para siempre, hay que estar alerta Si quieres ser feliz, hay que ser valiente Disfruta de cada momento Los errores o lecciones Una nueva oportunidad Dale fuerza a cada uno de tus pensamientos Siempre existe una nueva oportunidad Disfruta de cada momento Los errores o lecciones Una nueva oportunidad Dale fuerza a cada uno de tus pensamientos Siempre existe una nueva oportunidad Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad Madrid, Malabo, Zbaco, DJ Pache Zblack, Motón, 2019 Hay que ser valiente, be brave Disfruta de cada momento, los errores o lecciones Una nueva oportunidad, dale fuerza a cada uno de tus pensamientos Siempre existe una nueva oportunidad Disfruta de cada momento, los errores o lecciones Una nueva oportunidad, dale fuerza a cada uno de tus pensamientos Siempre existe una nueva oportunidad